El retorno de Anthony, capítulo 19 Una mañana más, despierta Anthony en la casona del bosque. Su actual hogar, después de vestirse y desayunar Dorothy, le entrega la nota que la tía abuela le dejará al retirarse temprano esa madrugada. Querido Anthony, el casamiento de Archie me requiere. Sé que había acordado desayunar contigo antes de partir, pero he decidido salir más temprano. He estado a tu lado más tiempo del prudente para una ocasión. Una ocasión como esta me he llevado a Elisa conmigo para que me ayude con los preparativos. Sé que es tu deseo llegar justo para la celebración. De modo que en la segunda hoja te dejo las instrucciones de lo que debes hacer durante la celebración. Cuídate mucho, hijo mío. Tía Elroy Anthony se pone de pie al escuchar estacionar un coche. Deja la carta sobre la mesa y se dirige hacia la entrada, olvidando. Las formalidades de sí es recibir a su invitada personalmente. Dorothy corre en dirección a la puerta para evitar que su señora haga su trabajo. La hermosa dama baja del automóvil y se dirige hacia la entrada. Cuando ve al joven mirándola desde el umbral, sus increíbles ojos azules se impactan inmediatamente. Le transmiten gran paz. Aún asombrada por esa mirada, se dedica a observarle el rostro del joven con más atención. La señora queda embelesada con la hermosura de este muchacho de cabellos de oro y porte de noble. Ha tenido la oportunidad en su profesión de conocer la infinidad de hombres guapos, pero este joven no tiene paragón. O quizás lo tenga, pero lo compara con su propio hijo. ¿Anthony Broward? Así es, soy yo. Es un placer conocerla en persona, señorita Baker. O si me permite llamarla simplemente... Eleanor. Eleanor, que estará bien, Anthony. Por favor, acá. Levantando su mano, Anthony le indica el camino para entrar a la casona. No se preocupe por el equipaje. De él se encargará Dorothy, mi ama de llaves. Gracias. Ambos se acomodan en el estudio. Dorothy le sirve café, y la conversación fuera de las formalidades comienza. Gracias por haber aceptado mi invitación, ya que no me conoce realmente y seguramente le habrá parecido algo extraño. No tienes nada que agradecer, Dorothy. De hecho, soy yo la que debe estar agradecida. Y por eso, he aceptado tu invitación. Y acercándose a Anthony, le prodiga una cálida sonrisa maternal. No hay por qué agradecer. Yo... Pero antes de que termine la frase, la sonriente dama contesta. Por supuesto, que estoy en deuda contigo. Nunca había visto tan feliz a mi hijo. Renuncié hasta Candy y le has devuelto la vida a Terry con ese gesto. Estoy aquí porque deseaba darte las gracias personalmente, Anthony. De modo que muchas gracias. La dama le ofrece otra dulce sonrisa maternal. Luego agrega. No solo la has vuelto a Candy, sino te has convertido en su mejor amigo. Como dijo Terry, en el hermano mayor que siempre deseo tener. Eleanor mira a Anthony con el amor en sus ojos y Anthony enmudece ante el gesto amoroso de la madre de Terry. Sus ojos se humedecen. ¿Qué sucede, hijo? Anthony oculta sus ojos y sus mejillas se tornan rojas. Nada, contesta finalmente. Es solo que estaba pensando que si mi madre estuviera viva, su manera de ser se parecía mucho a la suya. Eleanor se conmueve y coloca su mano sobre el hombro de Anthony y le susurra. Si tu madre estuviera viva, estaría muy orgullosa de tener un hijo como tú. Anthony le sonríe con profundo cariño y como el tema de su madre le turba un poco decidí hablar de otra cosa. A decir verdad, creo que yo también considero a Terry como el hermano menor que siempre quise tener. Tenemos una comunicación muy fluida a través de las cartas que nos escribimos. Terry es un muchacho muy sensible y de buen corazón. Tengo entendido que comparten el arte también. La dama agrega con verdadero interés. Sí, también eso. Terry es actor y yo he decidido ser escritor. Además, soy jardinero, por supuesto. Anthony sonríe picado. Eleanor no puede más que sentirse maternalmente atraída por ese joven. Huérfano de madre, tan bello y centrado y le cuenta cómplice. Claro, cultiva rosas. Eso me lo contó la misma Candy. ¿Candy? Los ojos de Andy se abren deslumbradamente. Al oír ese nombre, su mirada se fija en la de Eleanor, deseoso de saber más. Sus ojos azul cielo emanan un profundo amor. La dama siente cierto dolor en su pecho y piensa ¿Para sí? ¿Cómo me recuerdas a mi propio hijo? Se hablaba de Candy. Se nota que tú también la amas mucho. Luego advertí la ansiedad en el rostro de Anthony. Continúa. Sí, verás. Una tarde noté que Candy se afanaba en cuidar a una preciosa rosa blanca y me contó la historia de la dulce Candy y se esmeró en hacerme entender que tú eras mejor que los jardineros cuando se trataba de rosas. Anthony levanta su vista y la fija en la distancia tratando de imaginar a Candy elogiándolo como jardinero. Eleanor reconoce a Anthony en la misma mirada perdida que tenía Terry cuando trataba de deslumbrar a la precoza en su mente de modo que desvía el tema de conversación. Así que eres escritor, ¿no? ¿Cómo es que te deshiciste por esa carrera? ¿De qué trata? ¿De qué trata el libro? Un libro que Terry me dijo. Tú estabas escribiendo. Anthony rememora. Pues la verdad es que cuando yo estaba en silla de ruedas y ya no deseaba vivir porque pensaba en Candy, Anthony contiene y no quiere causarle ninguna pena a la actriz. Puedes decirme todo lo que quieras, Anthony. Yo no soy Terry. A mí no vas a lastimarme por confundirme con tu amor a Candy. Soy una mujer y comprendo. Yo sé cómo es amar y no poder tener el objeto de tu amor contigo. Las palabras de Eleanor conmueven a Anthony, quien continúa. No deseaba vivir porque pensaba que Candy estaba muerta. Hasta entonces descubrí que vivía de recuerdos. Que solo, cuando volví a vivir en mi mente los momentos que pasé con ella, pues solo en esos momentos me sentía vivo. Por eso decidí bajar esos recuerdos a tinta y papel. Yo primero comencé a escribirlos tal cual lo recordaba, y más tarde comencé a adornarlos con mi imaginación, escribiendo mis pensamientos e inventándolos de Candy. Los hechos en general, los hechos en general, son los mismos. Nuestro primer encuentro en el portal de las rosas. La Lickwood, nuestro primer baile. La cabalgata en el bosque, al atardecer. Nuestra participación en la del rodeo. Nuestro paseo por el pueblo. Y muchas otras ocasiones que vivimos juntos. Más algunas otras que me hubieran gustado como un paseo en el hogar de Pony. Y declararle mi amor en la amada colina de Pony. Todo eso está en el libro. También, nuestra separación. Pero en el libro, ninguno de los dos muere. Es una separación momentánea para terminar finalmente juntos. Después de muchas apariencias, El escribir el libro me di cuenta que me encantaba escribir. Y no solo mis recuerdos, sino que también crear nuevas citaciones. Y así, decidí ser escritor. No quiero pecar de creído. Pero me parece que la historia va a gustar muchísimo. Esperaré con ansias para poder leerla. No tendrá que esperar mucho. La haré a conocer en la fiesta del casamiento de mi primo Arch. Debido a ello, solo la podré acompañar hoy en la casona. Tengo un asunto pendiente en New York. Antes del enlace. Pero usted podrá quedarse a disfrutar de unas vacaciones tranquilas en la casona. Como se le ofrecí en mi carta. Mi ama de llaves está a su disposición. Y a la disposición de mi otro invitado. Ya que esta casa es suficientemente grande. Y me tomé el atrevimiento de invitar a otra persona más. ¿Le gusta la idea de Leonor Baker? Por supuesto que no. Es tu casa, Anthony. Tienes derecho a invitar a quien te plazca. Además, realmente me encanta estar al aire libre. Y el bosque y el río bellísimo del jardín. Que has creado suficiente espacio para tanto. Tu otro invitado como yo tengamos un lugar suficiente para no molestarnos el uno al otro. Me alegro. Y me alegro que lo considere así a Leonor. Se escuchan unas voces acercándose a la casona. Y Anthony se yergue. Y se apresura a agregar. Ahora, si lo desea, Dorothy le mostrará su cuarto para que family hice con él. De acuerdo. La actriz sube las escaleras acompañada por la solicitada mucama. Mientras Anthony sale a carrera para recibir a su otro invitado. Sin embargo, solo encuentra a Albert en el umbral. Tío, ¿dónde está? Albert le contesta. Alzando la mano derecha para tranquilizar a su sobrino. Le ha encantado tu jardín. Y me ha pedido permiso para adentrarse en él. A esas alturas estarán la fuente del ángel y el niño. ¿La fuente de los enamorados? Perfecto. Mejor imposible. Por favor, retenlo. Reténlo en el jardín y enseguida vuelvo, ¿ah? Y no dejes que te vea la dama. No quiero que se entregue con formalidades de los saludos. Anthony corre escaleras arriba. Albert se queda azorado en la entrada mientras se dirige al jardín. Para esconderse, habla en voz alta. Si no fuera porque eres tú, Anthony, no estaré jugando a las escondidas a esa edad. Arriba afuera del dormitorio de la actriz. Anthony golpea la puerta. Adelante. Eleanor, ¿ya se ha familiarizado con la habitación? ¿Está todo a su gusto? Sí, todo está perfecto. Se ve una parte del hermoso jardín de la Dulce Candy que ha cultivado desde aquí. Creo que se va a hacer el primer lugar que vaya a visitar. Excelente. ¿Qué tal ahora mismo? La dama la observa admirada. De acuerdo, vamos. Vamos, Anthony. Escolta a la dama de escaleras abajo. Y todo el camino hasta el inicio de la senda de las jardinas de la fuente. Entonces finge. Oh, escuchó a alguien acercarse. Debe ser mi tío con otro invitado. Por favor, discúlpeme, Eleanor. Y siga usted. Augusto paseando por el jardín. Anthony se aleja de ella rápidamente y se dirige hacia donde Albert. Y lo espera cómplice y avergonzado. Espero que sepas lo que estás haciendo, Anthony. Espero que sepas lo que estás haciendo, Anthony. Te puede salir el tiro por la culata. Además, al principio era solo por ayudarte. Pero ahora he visto que realmente nos pueden beneficiar grandemente los negocios con este caballero. Y no me gustaría que por esta puesta en escena todo se vaya por las alcantarillas. No te preocupes, tío. Todo va a salir estupendamente. No te preguntes por qué, porque sencillamente no lo sé. Pero tengo la certeza de que todo marchará bien. Bueno, yo confío en ti. Vayamos dentro que comienza a refrescar. Y ambos ingresan a la casona. En el jardín, Eleanor Baker camina deslumbrada por la belleza del lugar. Le cuesta trabajo creer en ese joven tan delicado haya podido hacer un trabajo tan intenso como el que se necesita para crear un jardín con tantos detalles que el aroma suave y dulce de las rosas blancas acaricia sus sentidos transportándola, haciéndola sentir en un mundo mágico. Alejado del ajetreado ambiente del espectáculo que siempre la rodea, camina sin rumbo y la lleva al camino que gira por aquí y serpentea por allá. Todo es tan hermoso. A pocos pasos, vislumbra una fuente, un hombre maduro, con incipientes, sienes, canosas, se encuentra parado de costado contemplándola. El corazón de la dama le da un vuelco. Reconocería ese perfil en cualquier lugar donde lo viera. ¡Richard! El hombre se da vuelta de inmediato al escuchar su nombre y su boca se abre grandemente al descubrir a la actriz. ¡Eleanor! La actriz comienza a temblar de pies a cabeza, mientras que el caballero se le acerca para cerciorarse de que la mujer ante sus ojos es real. Ya enfrentados, la dama siente que las piernas se le doblan y en el momento en el que casi se desvanece, el noble la toma por la cintura y la sostiene al tiempo que rompe el silencio tantos años. Sigue siendo la más hermosa de las mujeres que he conocido. Las palabras del duque de Grantchester caen cual la avisao en el corazón. De la actriz, la cual solo espera palabras altivas de un corazón duro de la nobleza. Fijan sus ojos en ese hombre que alguna vez amó con toda su alma y que luego la abandonó, alejándola de ella, a su pequeño adorado, y ve un brillo familiar en su mirada. Se percata que no solo es más cálida, sino que la observa con un profundo deseo. No he visto esa luz en tus ojos desde el día en que me declaraste tu amor. Me declaraste tu amor, Richard. Solo en esos días, de los cuales tengo absoluta certeza de que me amaste. Pero luego, esa luz desapareció y tú y mi hijo con ella. Yo, no sabes cuánto lo siento, Eleanor. Era un joven ambicioso en ese entonces. Mi padre juró desheredarme si me casaba contigo. Solo acepto que llevara a nuestro hijo conmigo y me permitió reconocerlo como miembro de la familia Grantchester. Si me casaba con... Tu exesposa. Completa la dama. El noble asciende con la cabeza. Amaba a Terry tanto que acepté, sin considerar mis propios sentimientos. Y di mi sí a la boda arreglada por mi padre. Nunca fui feliz al lado de esa mujer, pero heredé el título nobiliario y las inmensas riquezas de la familia, el duque de Grantchester. Una amargura y vergüenza en su corazón baja la vista escondiéndola a la actriz, la cual reclama. Jamás me buscaste o llamaste para explicarme tu reaccionar. Tuve, año tras año, que imaginar tus motivos, tus anhelos, en ese momento. Casi me volví loca tratando de adivinar tu repentina partida. Tampoco permitiste que mi hijo me visitara. Eleanor sufre al rencor el deseo vehemente al volver a ver a Terry. De esos años hasta que cayendo en apatía por no poder conseguirlo. Casi lo niega. Luego agrega, mi corazón lo extrañaba tanto que lloraba todas las noches deseando volver a abrazarlo. Hasta que finalmente me sequé por dentro y debido a eso lo rechacé cuando por fin él mismo se acercó a buscarme. No pude perdonármelo y al fin decidí buscarlo en las vacaciones de verano que pasó en Escocia. El duque de Granchester le suelta y con su cabeza agachando el dolor se separa de ella. Sé que no merezco tu perdón. Quizás tampoco merezca el de Terry. ¿Terry? Terry te ama. Y no le importa que lo hayas desheredado por tu actuación. Él fue más inteligente que nosotros y lo dejó todo por construir su sueño. También por la mujer que ama. No me refiero al teatro, Eleanor. Aunque siempre amé a Terry y fue en todo momento mi preferido. Después de un tiempo comprendido terrible que es casarse sin amor. Y me resultó un tormento vivir al lado de esa mujer. Deseaba volver el tiempo atrás y deshacer el matrimonio. Pero no podía. Ya estaba jugado el juego de mi padre. Me había ofrecido y tenía mis responsabilidades en la alta sociedad. Pero mi vida estaba vacía. Mi corazón se había desvanecido. Me aferré a lo único que me quedaba. Mi elevado rango en la sociedad y al dinero. Y finalmente culpé a Terry por mi infelicidad al lado de aquella mujer los ojos de Eleanor se abren de incredulidad. Y pesar exclama ¿A Terry? El caballero contesta Sí, a Terry. Y lamentablemente lo forcé a tener la misma vida que mi padre me obligaba a llevar. Le impuse las reglas de la alta sociedad y a la etiqueta y lo forcé a llevar mi cruz. Pero él no era como yo y se rebeló a mí una y mil veces. Él me desafió rechazando vez tras ver las costumbres hipócritas de la alta sociedad tornándose en un terror rebelde con o sin causa pero rebelde al fin. Me trajo innumerables problemas. Mi esposa lo rechazó. Ya de pequeño antes de siquiera darme mis otros hijos lo consideraba un bastardo. Ella misma había sido obligada a aceptarlo ya que venía con el acuerdo para que la tomara como esposa. Jamás lo defendí cuando ella lo vería con sus comentarios hostiles. No me extrañaba que decidiera alejarse de mí ni que jamás deseara verme la cara nuevamente. Yo lo forcé a hacerlo como también la dejé de ti. Me avergüenzo ahora porque les he hecho daño. Pero ya es demasiado tarde. El duque se cubre el rostro con las manos pues estalla en llanto. Eleanor se acerca a él y le toma las manos entre las suyas. Descubriendo la cara viendo las lágrimas de desconsuelo y verdadero arrepentimiento caer y caer. Luego dulcemente besa los dedos y las manos del duque que aprisiona entre los suyos y le confiesa Nunca es tarde Richard si el arrepentimiento es verdadero El caballero fijó su mirada en la azulina de ella Impactado la dama continúa Aunque no lo creas a pesar del intenso dolor que me causaste nunca pude odiarte Richard porque yo nunca dejé de amarte ni un solo día dejé de soñar que alguna vez regresarías por mí aunque ya estuviéramos con nuestros cabellos con nuestros cabellos como la nieve y nuestros cuerpos encorvados y entomacidos ¿Tú? Yo te perdoné al mismo día que te fuiste mi único tormento fue no poder volver a ver a mi hijo la mirada de Eleanor colma el corazón del caballero el cual acaricia tiernamente una de las mejillas de la mujer que nunca dejó de amar los ojos del noble desbordan la felicidad y al comprender que su amor es correspondido después de tantos años y errores de su parte y en un desborde de sentimientos se arrodilla y con un susurro de voz le pregunta entonces Eleanor Baker y tomándole la mano derecha continúa ¿Aceptaría ser mi esposa? Los ojos de la dama se abren incrédulos son arrasados con lágrimas de emoción intensa y alegría titubeando pregunta Richard ¿es que tú me sigues amando también? el duque sonríe y ves al torso de la mano que sostiene entre las suyas ¿por qué crees que deseaba volver el tiempo para deshacer mi matrimonio? y ahora que ya está deshecho ¿acepta ser mi esposa? sí, sí, sí claro que sí el duque se pone de pie y ambos se abrazan larga y fuertemente los dos lloran emocionados Richard acaricia los largos rubios cabellos de Eleanor y le susurra y le susurra al oído no hubiera pasado al duque pero yo creo que debe seguir amándola después de todo por algo se negaba tanto a que Terry la visitara yo supongo que tenía miedo de sus propios sentimientos Anthony mi padre Terry me ha caído muy bien y debo velar por los intereses de la familia de modo que espero que todo salga bien para poder concertar los negocios que hemos acordado ¿tanto te interesan los negocios tío? mira Anthony durante mucho tiempo negué mi destino como cabeza de los andros pero ahora lo he asumido tú en cambio has podido decir por tu propia cuenta el tuyo sin embargo si algo llegara a ocurrirme tú deberías reemplazarme solo si eso llega a ocurrir podrás comprender mi actitud actual hacia los negocios no eso no sucederá oye ya están volviendo no te preocupes tío asumiré toda la responsabilidad y veré los negocios que se lleven a cabo espera aquí por favor no permitiré que vayas solo yo también tengo mi responsabilidad en esto de acuerdo tío ven si quieres pero déjame hablar a mí yo seré el que pida disculpas como tú quieras sobrino Anthony toma y la adelante apresura hasta que comienzo el sendero al jardín a unos pocos pasos la pareja camina extendida el joven la mira con sumo interés pareciera que deseara leerlo y entender y entender lo que pasara en sus rostros el duque de granchester el duque de granchester y les ofrezco y les ofrezco mi rostro para que el puñetazo cachetada que me merezco y ofreciendo una de sus mejillas entrega indefenso para que puedan descargarse el caballero y la dama se miran cómplices y le acercan a Anthony sonriendo festivamente y en que lugar de un golpe ambos enlazan al joven en un sentido abrazo Anthony se sorprende y ríe celebrando su triunfo así que tu eres Anthony me comento Eleanor eres como un hermano para Terry el duque se muestra paternalmente cariñoso con el cosa que azora buenamente al joven así que tu eres Anthony pues si nos hemos hecho muy cercanos en considerable poco tiempo quizás porque tenemos varias cosas que no son muy importantes en común así que mi rebelde hijo está atrás de esto y después de todo o no Terry no sabe nada si le comenté que estaba en mi mente hacer que ustedes se volvieron a ver pero no sabe que lo he hecho realidad eres como Candy Anthony afirma la actriz ¿yo? es la joven del colegio San Pablo ¿verdad? aquella por la cual Terry dejó el colegio para evitar que la expulsaran ¿sí? recuerdo sus agallas al correal tras mi carruaje ¿qué temperamento? que temperamento una muchacha decidida y valiente tengo entendido que tú también la amas a Anthony renunciaste a tu felicidad por la de ella y la de mi hijo eres un muchacho de fuertes convicciones ojalá Terry aprendiera algo de ustedes dos Terry ha cambiado mucho desde que ha abandonado el colegio San Pablo Duque y también es un muchacho de convicciones tanto como lo soy yo creo que debería hacerle una visita y comprobarlo con sus propios ojos las palabras de Anthony entristecen al noble el joven nota disminuir el brillo y la alegría de sus maduros ojos ante la reacción de Leonor abraza al padre de Terry que inmediatamente se recompone para no entristecer a la dama Terry no te guarda el encorrichar estará feliz de verte es cierto es cierto Duque Terry en verdad desea una reconciliación con usted así como lo han tenido ustedes hoy lo único que Terry deseó que usted es que lo amara que le demostrara su aprecio y aún lo desea vamos dentro de la casa está refrescando y lo probaré Duque de Grantchester le estoy diciendo los tres se dirigen hacia adentro cuando se percatan de la presencia de Albert este los mira serio pero con una sonrisa del Duque y de la actriz son suficientes para relajarlo al tiempo que el noble le señara con una mano el camino hacia adentro de la casona en el silencio todos entran y se acomodan al salón de estar Anthony corre escaleras arriba a su cuarto luego de decir enseguida regreso al poco tiempo vuelve al salón a una carta en sus manos esta carta me la envió su hijo espero que Terry me perdone por leérsela sin su permiso y dicho esto comenzó a leer me preguntas por mi padre Anthony pues ahora no tengo mucho que decir de él pero si me hubieras preguntado en el pasado te hubiera dicho que era un noble muy frío conmigo interesado solo en la alcurnia y las posesiones materiales en cuanto a mí yo solo deseaba que me quisiera que me aceptara como su hijo en lugar de alejarme con su indiferencia a veces llega a pensar que me despreciaba pero en el fondo Anthony tengo la certeza de que me amaba a pesar de su máscara de frialdad me he dado cuenta con los años que nunca supe por qué había llegado a ser de esa forma conmigo mi recuerdo más hermoso es un día cuando hicimos un picnic fuimos de picnic con él mi madre cuando era muy pequeño y recuerdo perfectamente que él era cariñoso conmigo y yo me sentía amado el presente creo que todavía está enfadado conmigo y de seguro me ha desheredado pero siguen sin interesarme ni sus títulos ni la nobleza ni el dinero en la actualidad he escogido mi destino en el teatro y el único que sigo deseando de mi padre es su amor Anthony termina y levanta su vista para mirar al duque todos lo miran el noble señor se encuentra llorando abrazando por Leonor Baker y también llora pero contienen sus calientes lágrimas luego de un rato se serena y comenta sonriendo a los presentes que increíble mi hijo me escribe frío y distante ante ustedes se encuentra un hombre sensible y emotivo creo que he cambiado suficiente para darle a Terry el padre que siempre reclamó el noble levanta la vista y ve que Anthony también está llorando de emoción observa Albert y es a su vez tiene los ojos humedecidos la dama rompe el silencio y con una afirmación ¿quién dijo que los hombres no lloran? tenía sencillamente un trozo de hielo en su corazón y dicho esto todos se estallan en una sonora carcajada mientras todos ríen Dorothy anuncia el almuerzo está servido comen en un ambiente relajado y festivo y al final Anthony toma palabra tengo algo para encomendarles y también tengo una proposición que hacerles Richard Eleanor vamos muchacho cuéntanos el duque le pregunta a Jocos mañana debo partir para New York como le comenté a Eleanor hoy tengo un asunto allá Albert sorprendido pregunta ¿dejarás Lidwood? pensé que solo saldrías para la boda de Archie que no se realiza muy lejos de aquí decidieron contraer nupcias en la mansión de Brither donde Annie se crió pero ¿irte a la ciudad? Anson y tú nunca has estado solo en la ciudad pronto cumpliré 23 años creo que ya es hora tío pero el punto no es ese sino que voy a New York para encontrarme con Terry Terry duque actriz y tío exclaman al unísono Anson y sonríe si ya no nos son suficientes las cartas y planeamos reencontrarnos para poder hablar más fluido al decir verdad la idea fue suya ya que quería sacarme un poco de mi aislamiento del mundo y ya que él lo conoce mucho más que yo pues al final decidí así que lo conoce lo conoce más de lo que me gustaría admitir se queja el duque y todos vuelven a soltar una carcajada pero está es silenciada ante la pregunta de Eleanor y Candy Anson y contesta estará el fin de semana ayudando a Annie con los preparativos de la boda muy cerca aquí todos sienten en su cabeza viendo la inteligente jugada de los muchachos Anson y continúa contándole sus planes para el fin de semana y todos escuchan abstraídos la tarde se desliza rápidamente dando paso a la cena mientras todos charlan divertidos conociéndose más y fortaleciendo los lazos mañana Anson y partir a New York y su destino se unirá más con la familia Granchester mientras la boda de Annie y Archie está a punto de celebrarse de Annie y con la familia